Hola, amigos del canal de Mateo Bloch, vamos a hacer algo para desayunar Santi y yo. Vamos a hacer un pan francés, lo que vamos a necesitar va a ser leche, vainilla, huevo, canela, sal, y esta azúcar, y el pan, para hacer el pan. Y primero vamos a arrimar el huevo, porque ya vi las instrucciones. Eran tres, pero como ya no tenemos huevos, vamos a echar uno. Listo, ahora vamos a echarle azúcar, que casi se me cae, todo, todo, como esto, así. Vamos a ponerlo aquí, luego la, esta, azúcar de pizca, luego la canela. Ya que acabamos de echar la sal, la ponemos acá, la canela. La manisito, así, luego la vainilla. Ay, se me mueve. O sea, ahorita ya cae. Acabamos de hacer esto, de echarle azúcar, con la mano. Así, luego la vainilla, luego a batir, y al final la leche, así, vamos a mezclarlo bien, bien mezclado, para echarle la leche, hay que rebotarle, y bueno, pues llevo aquí una media ayuda, pues bien, pero ya cabe, luego le vamos a echar la leche, para esto hay que tener mucha inteligencia, pero lo acomodamos acá, pues no puedo ponerlo ahí, lo voy a poner así, así, luego otra bola de mezclar, vamos a le instalar, pues ya que cambio el color, ya tengo la estufla, la cazuela ahí, para ponerla en la mantequilla, tengo que sambutir el pan, lo meto acá, luego agarro el pan así, con estos dedos, lo sambuto, luego otra vuelta, aunque me manchen los dedos, listo, ahora vamos a pasar a la otra, primero hay que sacarlo, para que el pan, para que no se esté mojando mucho rato, ven pan, así, le doy un poquito, para que, nada, para nada, aquí, no pasó, ay, ese no, cae pero, no se me cae en nada, pues ya vamos a poner, eh, la mantequilla, como ya lo ven, para echar el pan, vamos a echar el pan, mis panos, es más, mis suscriptores, tuvimos un pequeño problema en mover el pan, es que, le damos un poquito, listo, a esperar a que se dornen por ese lado, y luego le damos con esta para voltearlos, a la hora del pan, vamos, vamos a hablar un, algo que les quise platicar, que, que esto es muy fácil para mí, porque yo soy el Mateo el Chef, y se los quise mostrar con Mateo el Chef, el buen cocinero, quiero hacer esta receta, aquí estoy yo, para, para que vean como se hace, y ustedes también lo hagan, ya le vamos a dar la vuelta, un poquito para acá, un cuidadito, miren que color tan bonito agarró, se me hace que ahí se nos anda pasando, viste, porque llevo mucho rato, ya lo vas a sacar, ya lo vas a sacar, aquí dejamos esto, apagamos el de este, como ven ya tengo el pan, y a mí me gusta la miel de maple, y se la voy a poner, y Santi también viene aquí a probar con miel, bien, primero vamos a hacer, eh, mi, el pan, mío, mío, así, giramos, acá, carita feliz, y tan, y, guau, ahora, el otro poquito, listo, ahora le vamos a cortar un pedacito, más alto, ves que le hice un poquito, se cortó, ya cortó, ya cortó este, se pade, listo, listo, a ver, Santi, rúbale, ¿cómo se te hace? rico, rico, dice la chiquibón, y también tenemos para tomar la leche, yo me pasé el trago, no, no, es rica leche, es leche, listo, vamos a disfrutar esta delicia, rayo, may, may, chiquito, no, no te encanta el pan a ti, ni, 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 quita un trozo de pizza, pam, un trozo de pizza, eh, yo te lo doy en la boca, mmm, rico, rico, dice la chiquibón pues amigos este es el final de este video quiero recordarles que le den like a este video le quiso hacer este video para que no se olviden de mi suscríbanse, dejen la campanita de notificaciones lo vemos les mando saludos a todos les mando abrazos fuertes y hasta la próxima